Noticias Azteca San Diego con Claudia Yauzaz. Serán los californianos quienes decidan si las bolsas de plástico los comercios deben prohibirse o no en la entidad. Un referendo que buscaba rechazar dicha prohibición en comercios de California fue aprobado. La iniciativa será incluida en elección estatal de noviembre de 2016. Sus propulsores de la medida presentaron 555 mil firmas de electores empadronados que exige sean los ciudadanos quienes decidan si las bolsas de plástico deben prohibirse en las tiendas y no los legisladores por tal motivo. La ley firmada en 2014 por el gobernador Jerry Brown no entrará en vigor en julio de 2015 como se tenía previsto y tendrá que esperar el resultado de la elección. Y será hasta entonces que sabremos si la prohibición será implementada o no. Unas 100 ciudades en California ya cuentan con dicha ley. Durante los primeros años los padres de bebé con la posibilidad de desarrollar alergias al maní evitaron a toda forma el consumo de sus hijos de productos con base de cacahuate pero un estudio reveló que el 81% de los niños en riesgo de desarrollar esta alergia al ser expuestos a temprana edad desarrollaron tolerancia al cacahuate. Claro que los niños fueron monitoreados de cerca por médicos en Inglaterra. ¡Gracias! ¡Gracias!